¿Qué es la Universidad de la Universidad de Xeus? Soy Katy Alonso, directora de enfermería de Hospital Universitario de Xeus. Llevo en este centro desde el año 2018. Yo sé que quería ser enfermera. Era mi única opción cuando escogí a universidades y creo que es una parte vocacional y después la he hecho profesional, con formación, con trabajo y con experiencia. De enfermera pasé a supervisora, de supervisora coordinadora y al final me ofrecieron la dirección del anterior centro donde estaba, donde la ejercí durante cinco años. Y en el año 2018 opté a la posición de dirección de enfermería y me la dieron y desde entonces estamos aquí. De las enfermeras de Hospital Universitario de Xeus destacaría la capacidad que han tenido de adaptarse a las nuevas situaciones, de adaptarse a los nuevos retos, de seguir formándose, incluso en las épocas que hemos tenido más dificultad con la pandemia. Son un equipo trabajador y los defino como una gran familia. Son un equipo de trabajo que todos nos conocemos, que nos ayudamos y nos apoyamos dentro del centro. Para mí la formación continuada es una herramienta básica para el desarrollo no solo de una profesión de enfermería, sino para todas las profesiones sanitarias, ya que el tipo de paciente, las patologías cambian y evolucionan y eso hace que tengamos que estar en continua formación para poder dar y garantizar los mejores cuidados. Mi consejo para un estudiante de enfermería y le suelo dar cuando están en nuestro centro es que aproveche las experiencias, que valore en cada momento con qué paciente está y de esta manera conocerá dónde ella puede desarrollar máximo su potencial como enfermera. Mis deseos para enfermería es que podamos continuar desarrollando nuestra profesión con la misma ilusión, con las mismas ganas y con proyectos nuevos.